Estoy harta ya del coronavirus, harta, me tiene loca ya ¿Qué tal esa cuarentena? ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Será que se va a acabar el mundo y no nos avisaron, chico? Porque a mí esto ya me tiene loca El 2020 parece el fin del mundo, literal Yo no sé cuándo es que se pone buena la cosa Yo tenía todas mis expectativas puestas en el 2020 Y esto va de mal a peor Como saben, en España también estamos en cuarentena Aquí nadie sale a la calle, solamente si tienes alguna emergencia Y sí, todos estamos encerrados en la casa Este ya es mi sexto día aquí encerrada en la casa Porque desde el viernes empecé a trabajar desde aquí Así que bueno, necesitaba un break y grabar este video ¿Ustedes se imaginan la gente que cumple años en estas épocas? Imagínate el que cumple años en cuarentena Pobre gente, chico Sin amigos, sin fiestas, sin regalos, sin poder celebrar Pues a mí me tocó Mi cumple años fue el 16 de marzo, o sea, el lunes Para mi cumple años habíamos planeado desde hace muchísimo tiempo El viaje de mis sueños Íbamos a ir a Italia Íbamos a conocer Roma por fin Íbamos a ir a Florencia A comer divino A caminar A pasear A tomar fotos en plan romántico Pero no Llegó el coronavirus Y acabó con todo Obviamente me cancelaron los vuelos de Italia Porque cerró sus fronteras Tuve que llamar Cancelar las reservas de hotel Y supuestamente me van a devolver el dinero Vamos a ver Vamos a ver Sigo esperando Pero entonces ¿Qué hice yo en mi cumpleaños? Te lo voy a contar Sigue viendo, por favor Porque te vas a morir de la risa Te vas a reír Seguro estás ahí bien aburrido en pijama como yo Así que tienes que verlo hasta el final Vale la pena Menos mal que existen las redes sociales Y todo, absolutamente todo quedó registrado Así que Bienvenidos a mi cumpleaños Este 16 de marzo yo me despierto, ¿verdad? Desmotivada, sin ganas de nada Y digo Hoy es mi cumpleaños, pero Además tengo que trabajar Desde la casa Pero Llego al pasillo Y me encuentro con esto Hoy es mi cumpleaños Mira, me despiertan así Feliz cumple 27 ¿Lo pueden creer? Ay, mira Son como unos vales O cupones Que decían Beso Copa de vino Masajes Cosas así Que él había pegado En la mañana Tempranito Y la verdad es que me sorprendió Él no había podido comprar ningún regalo Porque todas las tiendas Estaban cerradas Y bueno No le había dado tiempo Se quedó sin regalo Y él dijo Tengo que hacer algo Y se las ingenio con estos vales Y me encantó la idea Luego voy caminando A la sala Y me encuentro Con la decoración Más bella De la vida Qué cuchi Qué lindo Una piñata Una piñata Qué corazón Qué cuchi Qué cuchi Mi vida Qué lindo Eso lo hizo Karina y Jose Qué bonito Mi hermana decoró la pared Con este globo Con un montón de guirnaldas Colores Una piñata Ella había comprado todo Antes de que cerraran todo De verdad que me impresionó Y cuando lo vi Casi me pongo a llorar O sea Llegué Qué cuchi Están las 7 y media de la mañana Y Karina ya estaba haciendo Mi desayuno favorito Pancakes De Cambur Y avena La gloria Así que mi cumpleaños Iba mejorando cada vez más Yo me tomé mi cafecito Encendí la laptop Y empecé a trabajar A las 9 de la mañana Se conectaron todos Mis compañeros de trabajo Y por videollamada Me felicitaron Yo solamente quería Que se terminara Mi jornada de home office Para poder Partir esa piñata Eso era lo único Que yo quería Partir la piñata A las 6 de la tarde Terminé de trabajar Cerré la computadora Y dije Me voy a arreglar Me voy a hacer Un tributo a mí misma Para sentir el mood Cumpleañero Y vamos a disfrutar Vamos a tripear Yo necesitaba Como Sentir las vibras Del cumpleaños ¿Sabes? Como que Pa' fuera lo malo Pa' fuera el coronavirus Es mi fucking cumpleaños Y lo voy a disfrutar Yo decido Celebrar mi cumpleaños Con Karina Con Jose Y con Chloe Pusimos música No sé qué Y de repente Tocan el timbre Y yo Pero si no puede venir nadie No entiendo quién es Llegaron los tequeños Los tequeños Karina Que es una visionaria Había pedido Tequeños Por Uber Eats Esa misma tarde Porque todavía Uber Eats Sigue trabajando Y se le ocurrió Esa maravillosa idea Y teníamos Nuestros tequeños Un cumpleaños Es cumpleaños Cuando hay tequeños Una pandemia Se supera A punta De tequeños Karina Tequeño mucho José me sacó a bailar Ya yo me sentía en ambiente Ya yo estaba En mi fiestuki Bailando merengue Una gozadera A mí te gusta bailar Una bachata Y a mi reggaetor En mi experiencia La fama con vos Y si nos quedamos En la cama Acusados viendo peli Tú quieres una nueva actividad Y yo quiero ver a la nación Por tu amor Yo ya me sentía en la fiesta Pasándola chévere Y ahora viene la mejor parte La piñata Vean estas imágenes Veanlas O sea No saben la adrenalina Yo me sentía como una niña de 10 años Cuando le dan un palo Para caerle a palos a la piñata Yo estaba O sea, una emoción que no me cabía en el cuerpo ¿Ok? Yo estaba en la mejor fiesta del planeta O sea, yo estaba ahí arrodillada en el piso Tomándome tan en serio la situación Que yo agarraba los premios Como si otros niños me los fueran a quitar Sentí la alegría de la infancia Y no había ni un solo invitado O sea, la piñata era para mí sola Esa piñata era para mí sola Mi sueño hecho realidad No, y José se metió en el personaje Él gritando como un papá o un tío Agarrando esa piñata ¡Agárralo! ¡Agárralo que te lo van a quitar! O sea, no saben, cariño Llorábamos, llorábamos de la risa viendo el video ¡Agárralo, agárralo, agárralo, agárralo! ¡Que te lo jodas, que se lo quita, se lo quita, se lo quita, se lo quita! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Vale, yo sí disfruté mi cumpleaños Karina, I love you José, I love you Y esto no se ha terminado Esto no se ha terminado Luego vino el unboxing de la piñata Señoras y señores ¡Toma la cara! Esto yo lo quería demasiado ¡Tú, vallitas! Tranquilito ¡Corrector! ¡Chocolate negro! ¡Qué caro! ¡Oh! ¡Otro chocolate negro! ¡Mmm! ¡Mis vedas! ¡Mascarilla! 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 ¡Mi polvo! ¡Desmaquillante! ¡Más perfume! ¡Hala! ¡Que hay un regalo! ¡Me encantaron! Te pasaste Te pasaste Esa piñata tenía de todo De todo tenía Todo lo que tú necesitas para ser feliz Esa piñata lo tenía Chocolate Galletas Maquillaje Y bueno Después de caerle a palos a esa piñata La sala quedó Llena de papelillos Se sentía como el ambiente fiestero Y éramos tres personas Sin una gota de alcohol Miren como quedó la casa después de la piñata Esto es un cumpleaños real Esto es el cumpleaños feliz Pero vámonos Luego comenzó la hora loca Ustedes saben lo que es la hora loca Con las canciones más típicas Las pusimos Miren esto Es que ni en Zumba Ni en clases de Zumba Se ven cosas como estas Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas Uh, 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 uh Pala de vida, vida, vida Pala de vida Eso 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 ja 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 hay que llorar que la vida es un carnaval agarra a tu chico que sea como un paciente el beñahito el beñahito el beñahito el beñahito el beñahito el beñahito y ahí, ahí, ahí le mando a la lindas ¿Qué es eso? Y Terminamos sudando literalmente yo ya estaba agotada yo estaba cansada de reírme de bailar de o sea yo estaba como una niña después de haber bailado saltado sudado me siento en el sofá a subir todos estos instagram stories y de repente empiezan a aplaudir todos los vecinos Gracias 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 mira como los vecinos me aplauden por mi cumpleaños Gracias gracias Pero en verdad no era un tributo para mí no se asusten aquí cada noche todos aplaudimos como un tributo para todas esas personas que están trabajando en los hospitales todo el personal sanitario por todo esto del coronavirus pero bueno yo me emocioné cuando escuché a los vecinos gritando y aplaudiendo yo decía gracias gracias por la ventana qué risa qué risa todo estaba pasando de maravilla lo único que faltaba eran los fuegos artificiales el stripper los mariachis y las garotas y ya y después de este momento tan emotivo con los aplausos de la gente no sé qué llega el dj el dj es que de verdad o sea yo no sé que hubiese hecho sin carina y sin josé luís así que sólo faltaba cerrar la noche con la torta que bueno la torta la compró josé en un supermercado una torta de chocolate y comenzaron todas las videollamadas con mi familia y mis amigos para cantarme el cumpleaños aquí estamos conectados que se acabe el coronavirus ya que gabriela te va a ver cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Eritas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que se acabe el coronavirus! Les explico, la torta dice yay porque son las letras que quedaron bien después de caerle a palos a la piñata se rompieron muchas letras entonces, nos quedaba esta opción yay o papita y queríamos yay ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, Eritas! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahora sí estamos completos! Mi mamá y mi papi ¡Dos! ¡Tres! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! de picar la torta cumpleaños 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 wow aunque a distancia ya no estamos solos hijos de una misma humanidad cantamos el cumpleaños como unas 4 o 5 veces en cada llamada cantábamos el cumpleaños y les prometo que cada vez que yo soplaba esa vela lo único que yo deseaba era que se acabe el coronavirus que se acabe el coronavirus espero que mis deseos se hagan realidad en todo el mundo y así fue mi cumpleaños yo tuve un cumpleaños imperfectamente perfecto lo que menos faltó de mi cumpleaños fue el amor suena cursi y todo pero de verdad me siento muy agradecida porque mi cumpleaños estuvo lleno de amor amor del bueno de verdad que a pesar de todo me siento súper agradecida por todo el amor todo el cariño los mensajes que me escribieron todas las llamadas de verdad muchas gracias a todos los que fueron parte de mi cumpleaños así sea de manera virtual nunca voy a olvidar mi cumpleaños en tiempos de coronavirus y este es solo un ejemplo de que en tiempos de crisis también podemos ver el lado positivo siempre hay un lado positivo que estás encerrado pues mira chico estás a salvo estás vivo tienes salud aprovecha el tiempo que tienes para compartir con las personas que están en tu casa no caigamos en depresión actívate haz ejercicio aprende una receta nueva vuelves a estudiar inglés léete un libro haz manualidades hazte las uñas osea tienes tantas cosas que hacer llama a tus padres haz videollamadas con tus amigos juega cartas 1 juega dominó que se yo hay demasiadas cosas que puedes hacer en tu casa así que vamos a dejar de quejarnos vamos a dejar de estresarnos leyendo esas noticias que nos ponen más nerviosos y disfruta disfruta el tiempo que ahora tienes para ti muy importante bañate quítate el pijama yo ahora voy y me quito el pijama por favor cuidemos nuestra higiene estos días comienza un canal en youtube que siempre has querido hacerlo actívate todo esto va a pasar y cuando pase vamos a hacer la fiesta de la vida salir a la calle va a ser como mira la calle la gente va a ser emocionante osea cuando llegue ese momento va a ser mucho más divertido es verdad la frase que dice los días malos hacen que los días buenos sean mejores o no ay bueno ya me desahogué con todos ustedes ya vieron mi cumpleaños espero que este video te haya hecho reír tanto como a mi yo cada vez que veo las historias de instagram lloro de la risa sobre todo la parte donde rompo la piñata siento que esa es la mejor parte de mi cumpleaños es algo épico que hay que guardar para siempre así que se los dejen destacados solo por esa parte donde te hice reír por la parte de la piñata suscríbete ese es el mejor regalo de cumpleaños que me puedes dar ya que estamos lejos suscríbete y gracias comparte este video con tus amigos para que se diviertan para alegrarles el día y cuídate mucho por favor no salgas de tu casa es por tu bien y por el de los demás gracias por ver este video nos vemos